Gracias, hay más información a esta hora de la mañana, le voy a dar la bienvenida a los residentes paseños quienes están llevando adelante una recolección justamente de ayuda para enviar a los damnificados de la sede de gobierno por los deslizamientos. Está con nosotros la señora Carola Monzón, quien es directiva de Cerepa, y también está el señor Valeriano Tusco para ambos. Muy buenos días, empiezo con usted por favor, señora Carola, para que nos cuenten acerca de esta actividad que están llevando adelante. Bueno, muy buenos días, gracias por la cobertura que nos están dando. Como institución Cerepa estamos realmente con el corazón en la mano y pidiendo la colaboración a toda la gente, a todas las instituciones, a todas las empresas privadas también que nos puedan colaborar por esta bien de solidaridad para nuestros hermanos paseños que están realmente pasando un verdadero desastre. ¿Aquí de qué manera se están organizando, señora Carola? Tenemos dos centros principales de acopio, que son en la calle Vallivian número 28, en la Federación de los Constructores, y tenemos también un punto que se ha abierto en la plazuela del estudiante. Ya. También, obviamente, pueden llamar a nuestros teléfonos para que nosotros podamos hacer el recojo, ¿no?, de lugares o personas que no pueden ir directamente al centro de acopio o a cualquier otro punto, podemos recogerlo personalmente. Don Valeriano, ¿desde cuándo ustedes están llevando adelante estas actividades y cómo ha sido la respuesta de la población hasta el momento? Gracias por la entrevista. En realidad, nosotros hemos empezado el día jueves de la anterior semana. Tenemos respuesta positiva, por eso estamos nosotros contentos. Creo que esta semana es crucial, fundamental, para que podamos recaudar. En realidad, tenemos contacto con La Paz, o sea, con los damnificados. Nuestro secretario general está allá en la ciudad de La Paz. Y ahora, lo que necesitamos, más víveres, ¿no? Más víveres. Por eso yo convoco a toda la población cruceña y principalmente a los residentes paseños y que nos puedan ayudar, nos puedan donar fideo, arroz, azúcar, aceite, también útiles escolares. Y ya ropa, ya hay, nos comunican que ya hay suficiente ropa. Entonces, estamos apuntando a eso, a recaudar víveres. Yo creo que en transcurso de esta semana vamos a llegar al objetivo trazado, ¿no? Queremos ayudar y queremos nosotros hacer llegar personalmente a la ciudad de La Paz, a los damnificados propios, ¿no? Para eso tenemos, como dice la licenciada Carola, dos puntos hoy día. Vamos a trabajar. Nuestro cuartel central está en la Federación de Constructores, que está ubicado en la calle Vallivian, número 28, ¿no? Y vamos a estar en la Plaza del Estudiante. Por favor, querido población, los convoco a que nos ayuden, ¿no? Ayúdenos para ayudar a nuestros hermanos paseños. Sí, Carola, precisamente ustedes tienen contacto directo con las personas que también están ayudando directamente en los diferentes campamentos que se han establecido en La Paz. Sí, este... Mire, es tan hermoso poder recibir tanta ayuda. Justamente ayer domingo toda la directiva ha estado trabajando igual. Y agradezco públicamente a los residentes orureños que nos han abierto las manos. Muchas gracias al presidente, que es el señor Vladimir Ayala. Y bueno, todo el mundo está dando su granito de arena. Y qué hermoso es recibir esa gratitud. Las autoridades están ayudando también del departamento de Santa Cruz. Todavía no ha habido pronunciamientos así como se espera, digamos, ¿no? Pero hago llamamientos justamente ahora. Aprovecho su canal para que se puedan comunicar con nosotros. Realmente esto es algo que nosotros debemos abrir nuestro corazón. Y la población cruceña se ha portado tan bien, es tan hermoso recibir. Por favor, necesitamos realmente poder tener la cantidad suficiente para hacer el envío. Y si los que quisieran puedan pasar nuestro centro de acopio o llamarnos justamente, puede ser los números, el 763-36-375, que está atendiéndose las 24 horas del día. Y aquí estamos las personas para poder ayudar a quienes prácticamente lo han perdido todo. Repetimos una vez más, don Valeriano, para finalizar la entrevista, los puntos donde pueden dejar sus donaciones. Correcto. Quiero hacer nuevamente mención. Nuestro cuartel central de acopio principal está en la calle Vallivián, número 28, entre René y Moreno. Es fácil de llegar, ¿no? Y el otro punto de acopio va a ser en la Plaza del Estudiante. Ahorita mismo estamos yendo a instalar. Vamos a estar con megáfonos, vamos a estar con gente de trabajo ahí ayudándonos. Y aquellos amigos, aquellas personas que quieren ayudar y que no tienen tiempo por factores de trabajo, de llegar hasta los puntos, bueno, obviamente que nos llamen a ese número que ha anunciado la licenciada Carola. Y también pueden entrar a la página del Centro de Residentes Paseños, ahí están las referencias. Agradecer a esa población que ya ha puesto su granito de arena, pero esperamos que vengan en esta semana, ¿no? Sí. Hasta el día sábado, ya queremos nosotros planificar el primer envío o el total envío, a ver, dependiendo de la recaudación, señores periodistas. Bueno, que las respuestas sean positivas y que aquí lo más importante es unirnos todos para ayudar a los hermanos paseños. Gracias a ambos por venir. No, gracias. Buen día, nosotros nos vamos a hacer una pausa. Ya volvemos.